Entre todas las cosas que habría que detonar también sería el feminismo. Un movimiento muy blanco, muy de clase media, de chicas que tienen tiempo para reunirse a pensar boludeces. En verdad, hay que irse del feminismo. Ella es Camila Sosa Villada, actriz y una de las escritoras más aplaudidas de la literatura contemporánea. Una pluma revelación que hoy tiene los reflectores puestos en ella y cuyas obras están siendo traducidas a numerosos idiomas. Antes de ser la primera mujer travesa en ganar el prestigioso premio literario Sor Juana Inés de la Cruz, Camila fue prostituta, vendedora ambulante, limpiadora de casas, cantante de jazz y actriz. En algún momento soñó con ser bióloga. También cojo muy bien. Fui una buena profesional del sexo. Tengo una amiga que es astróloga y dice que tengo capricornio en Venus. Eso hace que yo sea una profesional del amor, dice. Escapando al destino trágico al que sociedades latinoamericanas condenan a muchos travestis, Camila estudió comunicación social y terminó licenciándose en teatro. Tejó las calles y debutó en el espectáculo Carnes Tolendas, retrato escénico de una travesti. Su interpretación la consagró en el mundo del arte y se convirtió en una estrella internacional. Entre sus libros de ficción y poemas figuran La novia de Sandro, El viaje inútil, Las malas, tesis sobre una domesticación y el más reciente, también ovacionado por la crítica, Soy una tonta por quererte. Si pudiera quemar todas las universidades las quemaría, si pudiera quemar todas las bibliotecas las quemaría, si pudiera hacer que las personas olviden todo lo que saben, lo haría. Hoy en Fuerza Latina, el talento provocador, arrollador, sensual y sexualmente honesto y brillante de Camila Sosa Villada. Camila, gracias, pero no gracias por estar hoy con Fuerza Latina, gracias por todas y cada una de las palabras que escribes en este libro. Abría los ojos y quería hacer otra. Cada mañana me encerraba en el baño, me probaba ropas de mamá y me pintaba, luego me lavaba y salía a la vida familiar. Tenía cuatro años, me llamaba Cristian Omar. Háblame de Cristian, aún te habita. Ay, claro que sí, sí. Bueno, viste que Stendhal dice esto de que la infancia nunca termina. Yo creo que además es la única criatura que puedo maternar. Hay un poema de Sharon Oles que le escribe al padre, ella le dice, bueno, yo te recuerdo, te imagino en tu casa, al lado de un hombre que te pega y quiero darle amor a ese niño. Todo este circo de Camila Sosa Villada y todo lo que se ha ido originando con mi carrera y antes también supongo que tiene que ver para consolar un dolor que es eterno además, ¿no? Bueno, así que sí, claro que está conmigo. Camila naces en Córdoba. Así es, en La Falda. Una ciudad conservadora, elitista, bella, pero llena de contradicciones como Cartagena. Sí, es bastante parecida. Cartagena parece Córdoba hace 20 años o 30 años, porque en Argentina hubo ciertos procesos políticos, ciertos procesos sociales que hicieron que sea pionera en materia de género, en materia de derechos humanos. Nosotros tuvimos la desgracia de tener una dictadura cívico-militar. La última fue en el año 76, terminó en el 83, un año después de que yo nací. Y inteligentemente el país hizo un proceso de sanación después de esa dictadura. Los grupos sociales, las militancias, las organizaciones sociales tienen muchísimo peso en Argentina. Hay algunas que son realmente muy poderosas, pequeñas, y realmente intentan transformar algunas injusticias que ocurren en toda Latinoamérica, por supuesto, no es solamente ahí. Ahora es la primera vez que yo estoy en Colombia, en Cartagena, y mis sensaciones como si yo hubiera vuelto en el tiempo 20 años atrás, cuando yo era una adolescente, cuando yo era una chica muy joven y quería entrar a un lugar y no me dejaban entrar. Las miradas de las personas sobre mí, las risas, el rechazo tácito que hay para el contacto humano, me dio esas sensaciones. Lo escucho con pena ajena, con vergüenza de colombiana, porque sé que tienes razón. Pero agradezco que lo digas. Ayer me decían, bueno, el High Festival es un festival, es conservador, y como es conservadora Colombia, como es conservadora Cartagena, y yo decía, bueno, también es oficio de quienes la visitan. Es decir, si todos los escritores y escritoras que vienen a esta ciudad acuerdan con ese conservadurismo y nadie se atreve a quebrar esa rama, aunque sea diciendo algo, quiere decir que estamos todos trabajando en ese conservadurismo. Es necesario que alguien se revele. Me sorprende, y quizás estoy cayendo en un lugar común, pero un lenguaje tan estructurado, una mirada tan profunda, una forma de habitar el mundo tan sofisticado, de una persona, hija, de padre y madre de vendedores ambulantes. Tú fuiste vendedora, ambulante, fuiste trabajadora sexual. ¿En qué momento tenías tiempo para hacer todas esas labores y al mismo tiempo irte estructurando como lo haces, como lo eres, como lo lograste? Mira, a la siesta, mis padres se levantaban muy temprano a hacer pan para vender. Salían a vender pan todos los días, antes de que saliera el sol. Pero ellos valoraban muchísimo el hecho de que yo leyera, el hecho de que yo fuera buena alumna en la escuela, que yo escribiera. Entonces, me regalaron, creo que a los 13 años, una máquina de escribir enorme, pesada y antigua, porque era la más barata que habían conseguido. Y a ellos no les molestaba que yo escribiera a la siesta e hiciera ruido en mi cuarto, por más que ellos necesitaban descansar, porque a las 3 de la tarde volvían a hacer pan para salir a la tarde a vender de nuevo. Ellos auspiciaban esa voracidad con la que yo me relacionaba con la literatura. La escritura es un ejercicio de pobreza. Me parece que es un oficio austero que no necesita más que un bolígrafo y un papel, o ahorita un ordenador, que se podría escribir sobre la tierra si una quisiera, ¿verdad?, como un palo, para que eso se lo corra en viento. A pesar, Camila, de los castigos, de esa visión, y no lo digo con juicio de valor, sino con sentido de realidad, obtusa de tu papá sobre tu identidad, había el amor suficiente al mismo tiempo para entender que ahí había un prodigio. Ay, bueno, ojalá que me hayan visto como un prodigio. Ahora creo que sí, ahora están fascinados. Hace bastante tiempo que están encantados con su hija. Yo creo que no era algo que hicieran ellos, era algo que hacía la cultura entera, que hacía el pueblo entero, que hacía la sociedad toda. Les habían enseñado a odiar a las travestis, no hubo ahí... O sea, de ese entendimiento nadie escapó. Nos tenían que odiar y nos tenían que asesinar, además. Entonces, ellos tuvieron una crisis existencial enorme, que era sentir afecto por alguien a quien tenían que odiar. Mi papá se sentaba borracho en la mesa y decía, yo prefiero tener un hijo muerto a un hijo puto, ¿entendés? Y esa crisis, ellos la resolvieron bien, además. Después de mucho tiempo, porque además se piensa que la vida se resuelve en cuestión de segundos. De alguna manera, ellos acordaron ese odio para con las travestis y luego lo traicionaron. Y además, mira, mi papá se pelea con sus amigos cuando sus amigos hacen comentarios homófobos. Ay, el papá de este libro que castigaba, que bello. Bueno, mira, hace dos años, creo, estaban en un almuerzo familiar. Y uno de mis tíos, al que quieren con todo su corazón, que son amigos hace años, además, hizo un chiste transfóbico, hizo algo, hizo un comentario con una foto de una chica trans, hizo algo así. Y le pidieron que se retirara y nunca más le hablaron. Sí, a mí me cuesta un poco oír que se hable de una familia con las travestis. Yo creo que la familia es una institución que se debe detonar, que se debe romper y empezar de cero o no empezar nunca más. Y aún hoy dices, la familia es una institución que debemos detonar. ¿Lo sostienes? Sí, yo creo que sí. Es un sitio absolutamente inseguro para las mujeres, absolutamente inseguro para las infancias. En Latinoamérica, el 70% de los abusos que ocurren a las infancias, abusos sexuales, ocurren dentro de las familias. Son tíos, son padres, son abuelos, son hermanos. Entonces, hay que dejar de hablar de la familia como el lugar más preciado y seguro. De última, sí, habrá familias que son así y está perfecto. Pero hay que decir lo otro también. Voy a ir al libro, aunque me quedaría hablando del ser humano toda la entrevista. Pero sí me parece importante que hablemos del libro porque imagino que te lo han dicho mucho. Este libro debería estar en los textos escolares de América Latina. Ay, no, pobres niños, no. Una joven que estudia en la universidad, que sin sus compañeros se enteren, se prostituye en un parque en las noches. Un ser humano que lucha todos los días contra los peligros de la muerte y encuentra a una comunidad trans. Y ahí encuentra algo que yo siento que para ti es muy importante y es la palabra amistad. Mejor que la amistad, que es una alianza, que es una fidelidad de especies, si se quiere. Algo así pasaba también en el parque. No era una amistad entendida que nos juntábamos a tomar mates o a tomar un café y a contarnos intimidades y dolores sobre qué nos podía suceder en el amor o qué ambiciones teníamos. No, era algo que tenía que ver con la naturaleza. Y con sobrevivir. Con cómo existíamos en esa naturaleza, que era el parque y que eran los clientes y que era también la ciudad entera en contra nuestra. Te escribes de una manera muy bella, las veías en medio de las alucinaciones que te podía generar, no sé, una raya de coca o cualquier ácido que te metieras en ese entonces y las veías bellas. Yo lo creo. Y muéstrame cómo las veías y cómo las ves. Bueno, ahora cada vez existen menos travestis, hay mujeres trans, hay personas no binarias, pero las travestis de ese entonces y travestis como Claudia Krumms también me parecen, sí, de las cosas más hermosas que hay sobre la tierra. Inexplicables, además, inaprensibles en las líneas de producción, en las líneas de comercio, en las líneas de la política. Por eso no se las repara históricamente, además. Las estrategias políticas en Argentina consideran a las personas no binarias, consideran a las mujeres trans, pero a las travestis de 60, de 50, las que existían en los 90, en los 80, en los 70, no son consideradas, no las reparan. Ellas son tan dignas, tan lúcidas, que van hasta el final y terminan todas muertas. Aman tanto la vida que saben que si no es digna, es mejor perderla. La muerte, tu relación con la muerte. La vida se valoriza de una manera heterosexual. Se discute mucho, yo lo vi en Argentina en la ley del debate sobre el aborto, el valor de la vida, etcétera. Y yo digo, bueno, no es tanto la vida, es cómo se vive. Una travesti me decía, nuestra venganza va a ser llegar a viejas. Y yo decía, no, nuestra venganza va a ser vivir bien. Y va a ser, además, que nos paguen económicamente todo lo que nos quitaron. Y como tú dices, que nos amen a plena luz del día. Perlonger, un escritor argentino que es maravilloso. Tiene un texto que es bellísimo. No queremos que nos persigan, no queremos que nos estudien, no queremos que nos castiguen, no queremos que nos eduquen, no queremos que nos maten. Lo que queremos es que nos cojan. Alguien te decía pues que te felicitaba por ser tan genuinamente feliz. Y yo creo que hay una bellísima alegría en ti, pero no creo en la felicidad. Hay mucho enojo todavía. Ah, sí, soy furiosa, claro que sí, sí estoy furiosa. Y dices, durante 35 años de mi vida pensé que todo lo malo que me había pasado era porque era travesti. Y lo van a abarcar en una de nuestras referentes más importantes en Argentina, una mina que si estuviera viva sería presidente. Me enseñó que es porque la sociedad es una mierda. Las personas hétero con dinero nos quieren ver muertas. Sí. Hoy han pasado cinco años. ¿Lo sientes aún así? Sí, sí, totalmente. Es necrofilia absoluta. Y les encanta además nuestra miseria y que hablemos sobre nuestra miseria y que hablemos sobre nuestros dolores como si ellos babearan escuchándonos hablar del sufrimiento. Lo veo porque además hice miles y miles de notas y veo cómo los periodistas insisten en saber cómo me abusaban los clientes, qué cosas me hacían. Y yo digo, bueno, les encanta que suframos, les encanta esa necrofilia, vernos muertas. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra blancura, desde nuestro lugar de privilegios, desde nuestra profunda ignorancia? Cederlos, repartir la torta. Me ofrecen trabajos constantemente y digo que no. Y les paso el teléfono de otras travestis que podrían hacerlo mejor incluso que yo. No estoy en una posición de poder como podés estar vos, por ejemplo. Yo gano muchísimo dinero con la regalía de las malas y cualquier otro escritor u otra escritora que vendiera lo que yo vendo ya se hubiera comprado su casa, ya se hubiera comprado su coche. Y yo no puedo hacerlo porque no tengo ese respaldo. Primero, porque mis padres son pobres y porque yo también soy pobre. Aún así, yo sí hago ese movimiento de decir, bueno, toma, te cedo, esto no lo quiero hacer o no me va a servir. Eso no pasa por lo general. Nadie quiere ceder su privilegio, nadie quiere dar parte de lo que tiene a los demás. aún sabiendo que eso que tiene sí está construido sobre el cadáver de otro. Y esa mierda no te la puedes sacar de encima. No hay manera de sacarse de encima esa mierda, ni siquiera gritando en todas las redes sociales que sos buena persona porque sos capaz de reconocer que tenés un privilegio. si no lo das, no tiene sentido. Camila, tú dices, yo no estoy en una posición de poder y no sé si es que no eres consciente de todo lo que generas cuando te paras en una de esas plataformas, te ponen un micrófono. Tú te estás dando cuenta que te has vuelto una revolucionaria, que tus declaraciones son profundamente políticas. El poder siempre es el lenguaje y lo que tengo es carta libre para hablar. ¿Qué quieres hacer con ese poder? Al final... Destruirlo todo, romperlo todo, detonarlo todo. Si pudiera quemar todas las universidades, las quemaría. Si pudiera quemar todas las bibliotecas, las quemaría. Si pudiera hacer que las personas olviden todo lo que saben, lo haría. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a ser una estrella rodeada de cámaras, aplaudida, admirada, tanto como deseada, por ejemplo? No, no me lo imaginaba para nada. Siempre fue muchísima sorpresa. Porque además, la ambición, ese sentimiento que parece ser tan feo para tanta gente, a nosotras no nos lo permitían. Nadie nos preguntaba qué querés ser dentro de unos años, cómo te ves en el futuro. Yo no sabía. Yo con despertarme y acostarme a dormir y tener algo para comer era suficiente. No me pensaba a futuro. A finales del 2020 recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los más prestigiosos que se da en América Latina, la mejor novela escrita por una mujer. Pero tú dices, no, 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 espérense, mujer no. Yo me aparto de esa definición. Además, así como abandoné mi familia, abandono el feminismo. Entre todas las cosas que habría que detonar también sería el feminismo y serían las feministas también. Es un movimiento muy blanco, muy de clase media, de chicas que tienen tiempo para reunirse a pensar boludeces. En verdad, hay que irse del feminismo. Hay que pensar otra fiesta, otra reunión. Otra reunión. Me hizo darme cuenta de eso la invitación que nos hacían las transexcluyentes, que yo lo tomo como una invitación y no como una... No como si nos echaran, aunque ellas creen tener el poder de echarnos del feminismo. Les agradezco profundamente que lo hagan, que nos inviten a irnos, porque es la primera vez, además, que alguien nos cree capaces de que podemos hacer algo solas por nosotras mismas. Camila, la literatura en ti, dices, fue esa primera arena donde pude travestirme. ¿Te rescató de qué? Ay, no, me hundió en un narcisismo cada vez peor. Y además, me peleo con esa idea de que la escritura o la literatura en general puede salvar. Yo creo que es absolutamente inútil y que la inutilidad es la única respuesta posible al neoliberalismo que es tan despiadado. Las personas se piensan que la solución es hacer. Yo creo que lo importante es detenerse. Bueno, esto que te digo de intentar destruir las universidades no es más que decir, bueno, paremos acá. Ya. Paremos a ver qué se puede hacer. ¿Qué hace en ti la fama? Hay veces yo siento que la disfrutas pero te ríes de ella. Ay, sí, me gusta, claro. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta sobre todo porque tengo algo que todo el mundo desea y lo tengo yo que debería estar muerta. Es como una venganza, una pequeña venganza sobre el resto. Me gusta que sea así. También cojo muy bien. Tengo una amiga que es astróloga y dice que tengo capricornio en Venus. Eso hace que yo sea una profesional del amor. Has logrado muchas cosas. Escribir lo que quieres, actuar con grandes directores, brillar en series de televisión. ¿Qué premio te hace falta ganar? Y cogerme. Y cogerte. Me encantaría ganarme un premio así al que todos aspiran. Bueno, pasó un poco con el Sor Juana. No, el Sor Juana. Pasó un poco con el Finestres también. Cuando me gané el Finestres saltaron un montón de viejos gordos a decir no, se lo dieron porque es trans solamente. Ese premio no se lo merecía, es que está de moda. Ahora está de moda la literatura trans o ahora está de moda no sé qué y no sé cuánto. Pero un premio así que los ponga todos de cabeza y que digan ¿cómo se ganó un premio esta negra? Me encantaría. Camila, para terminar, tú recuerdas una cifra que es profundamente triste y vergonzosa para nuestras sociedades y es que la vida de una mujer trans o de una trans ¿cuál es la forma correcta? Dímelo aquí en cámara a decirlo. Una trans o una mujer trans es políticamente correcto. Yo hablo de travestis, me gustan más las travestis. Ok, de una travesti es de 35 años y tú dices yo estoy viviendo días extras. Eso te hace vivir de una manera diferente. de verdad que sí, fue algo consabido, además fue algo preparado, no es algo que haya surgido espontáneamente. Lo decidí el día que cumplí 35 años. Dije, bueno, todo esto es extra. También tuve la suerte de cruzarme, bueno, porque pareciera que las travestis somos las buenas y que las personas cis fueran las malas. La verdad, yo me crucé con muchísimas personas cis, con amigos y amigas que hacen que hoy esté acá. La verdad, no solo las travestis me han dado vida y sabiduría, también he conocido. También he conocido entrañables que me ofrecieron su casa, que me, no sé, mi mejor amigo Marco, que es un gordo gay, una de los hombres que más amé en toda mi vida, le robaba comida a sus padres y me la llevaba a casa. Bueno, María, la directora de Carnes Tolendas, me pasaba a buscar para ir a ensayar y me compraba el desayuno. Paco, mis padres, tantos, ¿no? Bueno, esas personas también son muy importantes para mí, también me salvaron, me dieron salud, me dieron afecto, un afecto muy distinto al que me pudieron dar las trans. Camila, dices que estás agotada. Sí, lo estoy, sí, 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 fue muy cansador, fue muy cansador y materialmente, digo, el hecho de levantarme todas las mañanas a sacarme los bigotes con una pinzita cuando tenía 20 años, el hecho de ser deseable para los clientes, preocuparme por el cuerpo, por el físico, las broncas que me agarraba porque me gritaban cosas y tenía que responder, además, han ido agotándome. Bueno, García Márquez, te acordás cuando firmó el adelanto por 100 años de soledad, se acostó arriba de los billetes que le pagaron, los tiró todos arriba de la cama y se acostó para sentir la plata en todo el cuerpo. Vas a hacer lo mismo. Sí, cuando me gane el Nobel, voy a hacer lo mismo. Y espero que ese día nos vuelvas a dar una entrevista porque me quedan muchísimos temas. Ay, en este lugar tan lindo, además, sí, claro que sí, así será. Camila, gracias, como te decía, no solamente por lo que escribes, sino por quién eres. Muchísimas gracias. 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 Gracias.